Estamos en capacidad ya de adelantar del orden del 30% coloca a la elección realizada por la naranja violeta la primera vez que nos estamos presentando. Planteamos estas elecciones como el inicio de un camino que esperemos que se exprese de otra manera dentro de tres años pero sobre todo que se exprese inmediatamente en una presión hacia esta conducción que ha cerrado las puertas a los trabajadores que no convoca asambleas, que no consulta nada. Estamos en condiciones ya de seguir reclamando al gremio una metodología democrática llamado a asambleas para luchar básicamente en este momento contra la reforma laboral que es clave que los actores ya conocemos concretamente monotributo con relación de dependencia es una cosa que la ponen como nueva ahora para todos los trabajadores pero los actores la estamos viviendo ya hace tiempo, hace décadas estamos con esta situación y es totalmente contraproducente para la situación laboral por lo tanto estamos en condiciones de pedirlo y este 30% que obtuvimos es una gran base para seguir peleando y para seguir organizándonos gracias compañeras y vamos por el sindicato de trabajadores llegamos para quedarnos